Gracias. Estimados, la clase que tuvimos a través del MIT, lamentablemente no salió el audio, así que por ende tuve que volver a grabar dicha clase, que tiene que ver justamente con dos maneras de redactar. Una tiene que ver con la redacción narrativa y otra tiene que ver con la narración informativa. Por un lado, la narrativa es en primera persona, el yo aparece, contando, cuenta todo lo que pasó, todo lo que observó. Las narraciones pueden ser ficticias y reales. Las ficticias tienen carga de subjetividad, sí, tienen ese yo que te están contando las cosas, pero, en primera persona, pero, está separada por capítulos, tipo, grandes novelas vienen a ser, pero que aparecen monstruos de otros planetas, algo interplanetario, como que vos viajaste a un lugar y vos lo estás contando, ¿no? Eso viene a ser una narrativa ficticia o ficcional. En cambio, las narrativas reales, que es a lo que quiero que ustedes lleguen, se cuentan en primera persona, pero, a diferencia del periodismo, es la voz de ustedes, ¿no? Yo, por ejemplo, en un periodismo, puedo agarrar y decir, bueno, en el día de ayer, un auto arrojó a una persona, bueno, no hay kilómetro tanto, en cambio, eso sería en género periodístico, en cambio, en narrativo sería, en el día de ayer, he visto como X auto atropellaba a X persona, ¿no? Esa es la separación de dos cosas, son dos géneros totalmente distintos, incluso, el narrativo, ustedes, lo que pueden llegar a hacer, es agarrar, cuando a ustedes les habla a alguien, ponerlo en un formato de guión, ¿no? Dos puntos, guión, abren comilla, ponen lo que esa persona dijo, cierran la comilla, punto, guión, o puede ser guionado, que ustedes vayan haciendo un diálogo, ¿no? Ponen yo, hola, ¿cómo estás? X persona que ustedes ponen, que es real, y esa X persona, agarra y te contesta, bien, ¿no? Esos serían los dos modos. Ustedes en el libro, en el manual, que ustedes tienen, que es este, la reforma cultural, costumbre de valoración, es perdida de nuevos signos y nuevos medios, en la página, la página 11, ¿no? Ustedes tienen todo lo que es género narrativo, después viene la jerarquización de la información, que es lo que voy a contar, y después viene el género periodístico, en la página 17, hasta la, hasta la 18. Bueno, voy a contar un poco de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, un género periodístico, se arma, tanto lo narrativo y lo periodístico, se arma con lo que se denomina la jerarquización de la información, que es una prisma invertida, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué se usa esta prisma invertida? La voy a mostrar acá. ¿Para qué se usa, no? Bueno. Antes de empezar, como la prisma invertida, ¿no? Y quiero empezar a comentar, a decirles, cómo es esta estructura, ¿no? la jerarquización de la jerarquización de la información, ustedes tendrán acá, si se llega a ver, si se llega a ver, diario popular, Buenos Aires, domingo 25 de abril de 2021, ¿no? Ustedes la actividad que tienen que hacer, la tienen que hacer con un diario viejo, porta, de que fecha sea, un diario que ustedes vayan y compren media docena de huevo, bueno, van a usar ese diario para hacer actividad. No es necesario que compren un diario. Primero y principal. Ustedes, como pueden ver acá, hay un membrete. El membrete es la fecha, la marca del diario, en este caso, el diario popular, y acá, Buenos Aires 25 de abril. Eso es la diagramación de lo que se llama membrete. Hay profesores de lengua y literatura que a esto le ponen otro tipo de nombre, pero en la jerga periodística vamos a hablar de esta manera. Esto es el membrete. En todo el diario se mantiene igual. Es la marca del diario. Este, por ejemplo, el diario popular es un diario amarillista. ¿Qué es un diario amarillista? Un diario amarillista es un diario bastante popular, como el nombre de este, en este caso, pero como crónica también. Son diarios que están hechos para un público popular, para alguien que no tiene mucha plata, mucho dinero, o que para los trabajadores que salen rápido de trabajar, entonces quieren tenerse un momento de reposo y leer sobre fútbol, espectáculo, y algo de policial. Nada más. O sea, tiene pocas páginas y son diarios que hablan de esas tres temáticas, principalmente, y de timba. En cambio, lo del diario de élite es para gente intelectual, o sea, gente que habla de economía, que le gusta leer de política, de ver deportes menos populares como es el jockey, turf, ¿no? esos deportes más como el rugby, que son deportes más de gente de gente de elite, ¿no? Elite quiere decir gente de clase media alta, ¿no? Mientras que lo amarillista sería clase media baja, ¿no? Entonces, cada diario cumple una función, ¿no? El de informar, pero además de informar, de comunicar, los diarios tienen un público destinado. Bueno, lo explico porque esto más adelante lo vamos a volver a ver, pero en este caso lo que a mí me interesa es explicar la jerarquización de la información, lo de objetividad y subjetividad, eso lean, lo van a poder sacar de tanto silenje el género narrativo y el periodístico se van a dar cuenta que hay algo distinto entre los dos géneros, pero es para que tengan una noción principal, la próxima clase sí vamos a hablar de objetividad y subjetividad, e hiper subjetividad. Bueno, ya les nombré que era el membrete, ¿no? que es la marca con la fecha, ¿no? del diario, aparece siempre de la misma manera, en cambio, nosotros, si estuviésemos parado acá, ¿no? por ejemplo, hice espectáculos, en cambio, si doy vuelta a la página, tengo actualidad política, es decir, que esta es el área temática donde yo estoy leyendo, el diario me está diciendo y anticipando de el tema que yo voy voy a leer esto se llama cintillo, es una breve descripción en una o dos palabras, punto, no no puede, no puede haber, es una palabra seca, sola, por ejemplo, espectáculos, o directamente política, pero en este caso son dos palabras secas, ¿no? actualidad política, no tiene conectores, que los conectores son esas esos fonemas o monemas, les reiteran en los textos como de, la, el, en, el, no, de, las, de, la, que, su, es, todo eso se repite constantemente en los textos, en el cintillo no vamos a encontrar nunca, actualidad de, no, es actualidad política o política nada más, eso es el cintillo, una breve descripción, el cintillo está por encima de todo, es lo que le marca al lector lo que está por leer, después viene lo segundo, que es la volanta, la volanta si tiene conectores, supera la cantidad de palabras que el cintillo, acá tenemos dos palabras y acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco palabras, ¿no? íntegro, honesto y muy valioso, íntegro, perdón, honesto, valioso, recordó, presidente, ¿no? y los conectores, ahí tenemos los conectores, íntegro, honesto y muy él, ¿no? ahí tenemos los conectores, o sea, íntegro, honesto y muy valioso, recordó el presidente, íntegro, honesto y muy valioso, recordó el presidente, incluso acá ya tenemos una cita textual, no sé si se llega a ver, pero que sí, dice, íntegro, honesto y muy valioso, está entre comillas, eso quiere decir que lo dijo el presidente, justamente, recordó el presidente, ¿no? cuando se pone entre comillas es una cita textual, si ustedes se dan cuenta, excede un poco más de palabras, pero no excede la cantidad de palabras que va a tener el título, la volanta, la volanta tiene 1, 2, 3, 4, 5 palabras, en cambio el título tiene 1, 2, 3, 4, 5 también, pero tiene más conectores, entonces, si ustedes se dan cuenta, supera la cantidad de palabras o conectores de estos dos, ¿no? el cintillo, la volanta, la volanta es una es una suerte de antetítulo, ¿no? funciona como un antetítulo de lo que uno va a leer de esa actualidad política que lo dijo el cintillo, por ende, no se puede repetir, palabras que ya están puestas acá, en el cintillo, no se pueden repetir en la volanta ni tampoco en el titular, ni el titular con la volanta, ni el titular con el cintillo, no se repite ni una palabra, entonces, tenemos el cintillo, la volanta y ahora tenemos el titular acá, el titular se encuentra, como es el texto, por debajo de la volanta, con letra ampliada y en formato negrita, si ustedes van al word, el formato, ustedes pueden poner para que salga así, es negrita, y la letra está más amplia, es lo que más se destaca, porque el titular es el gancho de la información, es para que se enganche se enganche el público, ¿no? bien, ahora tenemos una cosa que le voy a explicar de entrada, acá no sé si se llega a ver, pero está subrayado este párrafo, este párrafo, si está subrayado, no le damos bolilla, si tiene, si aparecen letras en otro color, como esto, no le damos bolilla también, después voy a explicar, ustedes cuando identifican un subrayado o letras de otros colores por acá, o algo subrayado por el lado de la volanta, lo dejan, entonces solamente lo que tienen que marcar acá, centillo, volanta, titular, acá, por ejemplo, está subrayado en celeste, esto, entonces lo dejamos, y tomamos el primer y segundo párrafo, nada más, primer y el segundo párrafo, ahí vamos, el primer entre el primer y el segundo párrafo, acuérdense que un párrafo se separa en un punto y aparte, pasamos a otro párrafo, punto y aparte, acuérdense, se separan así, estos dos le ponemos corchete a estos dos párrafos, a esos dos párrafos lo vamos a llamar bajada, en entre el primero y el segundo y el segundo párrafo aparece lo que se llama bajada, en la bajada vamos a encontrar el paquete de las cinco preguntas, de las cinco doble B inglesa, ¿por qué el cinco doble B? justamente, se le dice cinco doble B porque when es cuando, why es por qué, who es como, who es quien y war es donde, ¿no? nosotros, si ustedes ven acá o ven en el texto, van a darse cuenta que when tiene doble B, why tiene doble B, how tiene una doble B al final, pero la tiene who tiene una doble B where tiene una doble B por eso se llama cinco doble B las cinco doble B son cinco preguntas que aparecen de manera implícita en el diario ¿qué quiere decir implícito? algo que está escondido me ha ocurrido hace mucho de haber explicado esto y que una alumna eh quiera buscar las cinco preguntas en en la bajada no aparecen las cinco preguntas como está en el texto, ¿no? o sea, aparecen de manera implícita ustedes se la tienen que preguntar internamente ustedes, ¿no? ¿cuándo? ¿cuándo fue esto? a ver, entonces yo me pongo a leer y digo los restos del ministro de transporte Mario Meoni fueron despedidos con aplauso por los vecinos de Junín, ciudad donde vivía con su familia a la que el intendente a la que fue el intendente perdón el presidente Alberto Fernández participó de las Ezequias y destacó que su muerte era incomprensible y representa una pérdida inmensa para el estadio Meoni de 56 años falleció el viernes por la noche cuando el automóvil Ford Mondeo en el que viajaba volcó a la altura del kilómetro 112 de la ruta nacional 7 en la localidad de San Andrés de Giles bien entonces ¿cuándo fue esto? falleció te lo dice acá el viernes por la noche ahí tienen el cuándo ¿no? las 5W no van a aparecer en este mismo orden ni tampoco va a aparecer en pregunta ¿ven? la bajada ustedes tienen que hacerse la pregunta internamente y sacarla entonces agarran una hoja de carpeta ponen 5W otra de las cosas que con esto van a aprender es que las preguntas siempre llevan acento cuando lleva acento en la A por espacio que en pregunta el por qué lleva acento en la E ¿no? ¿cómo lleva acento en la A primero O obviamente ¿quién o quiénes lleva acento en la primer E ¿no? y ¿dónde lleva acento en la O? de ahora en más esto no se pueden olvidar nunca más donde cae el acento entonces ¿cuándo fue? el viernes ¿no? el cuándo el cuándo es el espacio temporal o contexto temporal ¿no? ¿cuándo? ¿cuándo fue? a la mañana a la noche a la tarde en el año 1995 eso viene a ser el cuándo después viene el cómo ¿no? ¿cómo fue? ¿no? uno se tiene que preguntar internamente ¿no? bueno acá acá dice ¿no? algo me vení de 16 años falleció el viernes por la noche cuando el automóvil Ford Mondeo en el que viajaba volcó a la altura del kilómetro 112 entonces falleció ¿no? en un vuelque sería ¿no? volcó o manejando ¿no? el cómo es cómo pasó ¿no? ¿cómo fue que pasó esto? bueno viajaba en su automóvil y volcó ¿no? y el por qué es la acción del cómo fue ¿no? ¿cómo? ¿cómo falleció? falleció por la por el a ver qué decía que viajaba volcó a la altura no bueno volcó por alguna causa no particular que tuvo que ver justamente con un infarto si no me equivoco pero acá no lo dice esto es un problema técnico que no aparece una 5W que es la acción del cómo entonces tendría que haber aparecido el motivo que sería a través de en otra noticia lo tengo que dice que fallece por un paro cardíaco ¿no? entonces tenemos cuando lo temporal el por qué que es la acción del cómo ocurrió por un vuelque en este caso el cómo también sería porque volcó manejando el quién el quién el quién nosotros tenemos que leer de nuevo la bajada el resto del ministro de transporte Mario Meioni fueron despedidos con aplauso por los vecinos de ciudad donde vivía con su familia la que fue el intendente el presidente Alberto Fernández participó de la Ezequia y destacó que su muerte era incomprensible entre comillas está incomprensible ¿no? y lo representa una entre comillas pérdida inmensa para el estado lo que está entre comillas son citas textuales ¿no? lo dijo el presidente ¿no? el medio está definiendo lo que dijo el presidente ¿no? Meoni en 56 años falleció el viernes por la noche cuando el automóvil Ford Mondeo que en el que viajaba a la altura que no metro 112 la ruta nacional 7 en la localidad San Andrés de Gire bueno ¿quién o quiénes aparecen en esto? los sujetos ¿no? el quién o quiénes son los sujetos que participan del hecho ¿no? acá tenemos Mario Meoni los vecinos el intendente Alberto Fernández ahí tenemos a esos sujetos esos sujetos son ¿quiénes? de la 5W ahora ¿dónde? ¿dónde ocurrió? ¿no? si leo el segundo párrafo de 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 la bajada dice Meoni de 56 años falleció el viernes por la noche cuando el automóvil Ford Mondeo en el que viajaba volcó a la ruta el kilómetro el kilómetro el kilómetro 112 la ruta nacional 7 en la localidad San Andrés de Giles ¿dónde? ¿dónde ocurrió el hecho? kilómetro 112 la ruta nacional número 7 en la localidad de San Andrés de Giles o sea que ahí tenemos las 5W respondidas de esta manera es como siempre se hace una estructura esta es la primera estructura de toda o sea después de las 5W ya pasamos a los párrafos contextualizadores ¿qué son los párrafos contextualizadores? los párrafos contextualizadores son los párrafos sobrantes después de la bajada la bajada dijimos primer el segundo párrafo de ahí sacamos una 5W después todos estos párrafos esto esto y todo esto son párrafos contextualizadores menos los párrafos que tienen subrayados extraños o un icono así y una letra distinta ahora voy a explicar qué es eso todavía no llegué entonces los párrafos contextualizadores son todos los párrafos sobrantes lo más importante está entre el cintillo la volanta el titular y la bajada nada más las personas que si ustedes van un café bar y ven a las personas que intelectuales que leen que se informan a la mañana lo primero que hacen es parece como que leen rápido cuando en realidad están leyendo el cintillo la volante el titular y la bajada ya con eso ya tienen toda la información cuadrada pero las personas que más le importan la noticia que quieren leer la información más amplia leen todos los párrafos contextualizadores que dentro de los párrafos contextualizadores aparecen las fuentes personales y o documentales las fuentes personales es lo que dice una persona por ejemplo voy a buscar una fuente personal no una fuente documental tiene este ahí voy a ir a este párrafo vean este párrafo que dice esto es una fuente documental el diario tiene una información ya acumulada entre 1999 y 2003 fue diputado provincial por la UCR en la cámara de diputado de la provincia de buenos aires y ejerció durante ese tiempo la vicepresidencia segunda de su bloque el 14 de septiembre 2003 fue electo intendente junín con 16.836 votos el 38 34% del total y fue reelecto en el cargo el 28 de octubre de 2007 al ganar nuevamente las elecciones con 21.399 votos el 42 60% eso es un dato estadístico como los gráficos de torta los porcentajes los gráficos de torta que tienen el 25% el 70% bueno eso son esas son fuentes documentales en cambio las fuentes personales como yo dije aparecen las fuentes personales son las que una persona dice por ejemplo en otro párrafo dice el velatorio se inició a las 10 con una ceremonia privada para los familiares y a partir de las 2 y cuarto el cuerpo fue llevado a la casa dos reyes ubicada en Rivadavia 765 decenas de vecinos lo recibieron con aplauso y llantos Junín está de luto Junín está de luto entre comillas coincidieron esto significa que lo dijeron los vecinos y que coincidieron todos en un momento decir eso consensuaron como también en su momento acá en una parte el presidente también dice el jefe de estado destacó que el fallecido ministro de transporte entre comillas dio todo cierra comillas en su gestión al frente de esa cartera en medio de la pandemia de coronavirus abre comillas de nuevo para hacer las cosas bien cierra comillas y dijo que su muerte es abre comillas de nuevo el diario una pérdida inmensa para el estado cierra la comilla punto punto y final eso significa que lo dijo el presidente lo que está entre comillas no en cambio esto en lo que los párrafos contextualizadores en periodismo en género periodístico en cambio narrativo ustedes los que tienen que hacer enviarse ustedes se tienen que guiar por la página 12 que tienen el ejemplo ¿no? de cuando la persona irrumpe ¿no? bueno 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 dice llegué al hospital caminaba rápido subo al ascensor el olor del hospital desde que entré no me gustaba para nada llegué al tercer piso piso de terapias intensivas es allí que voy hacia la derecha de gran hospital y veo desde el extenso pasillo a mi hermana con ojeras y párida y sabía que algo bueno no había pasado me acerco a ella y sin mediar palabra alguna la abrase directamente con congoja me afirma me afirma y en dos puntos se abre comilla la abuela falleció cierra comilla punto cierra guión esto es una manera ¿no? que aparece ir rompiendo la otra persona además que está la primera persona porque te está contando llegué al hospital ¿no? el yo también aparece acá escondido te lo está diciendo llegué al hospital está en primera persona pero también puede ser que sea guionado además de que te puede ir a rompir un toque ¿no? como en el caso yo hola maría ¿cómo estás? maría abajo ¿no? dos puntos guión excelente vamos a tomar una cerveza cierra guión abajo yo dos puntos guión obvio tengo una sed de la peligrosa tres puntos suspensivo cierra guión abajo maría dos puntos abre guión no te vas a poner denso y a filosofar tres puntos guión ¿no? esa es una manera de un diálogo está guionado esto pero o sea la idea de esto de estar guionado es que no puede ser todo guionado porque si no es una novela entonces después sigue esto ¿no? fuimos al barcito avenida del grano allá en avellaneda pusimos música a la rocole terminamos bueno sigue explicando o sea no se queda todo el tiempo dialogando si dialogamos todo el tiempo deja de ser narración la narración es algo que vos contás de tu barrio algo que vos decís ¿no? o algo de hecho real es ficticio pero en primera persona se entiende hasta acá es en primera persona igual los que estuvieron en la clase de MIT que no se grabó lamentablemente me han dicho que han entendido ahora bien después esto viene el epígrafe y síntesis del epígrafe el epígrafe ustedes acá tienen dos íconos los íconos son las fotos la fotografía esta chiquitita y esta más amplia siempre el epígrafe es la imagen más amplia o sea que esta imagen no es epígrafe la que es epígrafe es esta esa es ese es mi epígrafe ahora bien después del epígrafe viene otra cosa la síntesis del epígrafe la síntesis del epígrafe es esto lo que la información que acompaña a la foto que describe lo que está pasando en la foto esa es la descripción ¿no? la síntesis del epígrafe el mandato nacional y Sergio Massa a la llegada del cortejo al cementerio Parque de Rosedal ahí me está informando que el mandatario nacional o sea el presidente ¿no? el Sergio Massa a la llegada del cortejo al cementerio del Parque Rosedal punto esa es mi descripción del epígrafe esa es la síntesis del epígrafe ahora bien después de esto tenemos lo que se llama síntesis de la información a esas cosas que ustedes habían visto subrayada con otro formato de letra que es muy distinto al de la bajada esta es una falsa bajada y esta es una síntesis de la información acá también tenemos ¿no? un iconito un triangulito ¿no? como dándole play con otra letra que dice el consejo de Fernández y de Maza que desoyó ¿no? este cambio de letra también es otra síntesis de información ojo que a veces la síntesis de información suelen aparecer como una falsa volanta también pero ustedes se tienen que dar cuenta porque aparece subrayado entonces es distinto a la volanta teniendo los conceptos también de la cantidad de palabras puede aparecer como una volanta pero con muchas más palabras es una síntesis de información es falso eso sería la síntesis de información ahora las fuentes como ya dije están en el punto 10 pueden ser personales o pueden ser documentales documentales siempre tienen que ver con todas las partes de promedios cálculos tablas gráficos un documento que se haya publicado por ejemplo una receta falsa una carta documento un decreto ¿no? una imagen de un decreto bueno todas esas cosas o una ley todo eso es fuente documental en cambio las personales son aquellas que alguien dice algo y aparece entre comillas hasta acá sería eso lamentablemente lamentablemente tuve que volver a rehacer todo este video sin la ayuda de ustedes porque ustedes preguntaban porque salió sin audio no sé por qué motivo y ahora lo tuve que volver a grabar así que lo que van a ver va a ser totalmente distinto también yo le mostré otra cosa ¿no? y la idea va a ser que de ahora en más ustedes tengan en cuenta lo siguiente ustedes tienen que entrar a ees22 docs como se escribe ¿no? con la cara en el medio punto blogspot punto com esa es la página de la radio de la escuela ¿qué es lo que van a tener que hacer ahí? ustedes van a tener que redactar para hacer parte o del podcast o de la radio digo de o de del del blog en el blog por ejemplo publicar una noticia de lo que ustedes puedan escribir de algo o que se enteraron del barrio la idea es que tenga alguna imagen algún videito ¿no? y publicarlo medio en anonimato si es algo muy complicado en cambio si no es tan complicado se pone el nombre de ustedes hasta pueden poner no sé una noticia de cómo se cocina algo del club preferido de ustedes la idea es que ustedes redacten ¿no? el ejercicio que ustedes tienen en esta actividad integradora es que ustedes tienen que rehacer una nota después de leer y sacar las 5w ¿no? de desmenuzar todo es que ustedes mismos escriban como si ustedes lo hubiesen visto entonces de esta manera del informativo pasan al narrativo y la idea es también para que tengan en cuenta esta estructura ¿no? esta pirámide invertida entonces ustedes lo que van a estar haciendo es replanteándose esto ¿no? entonces si yo escribo una nota yo tengo que saber cuando ¿no? en el día de ayer la escribí bueno en el día de ayer tal cosa por ejemplo tenía acá un alumno ¿no? en la clase que no salió que es hincha de Independiente por ejemplo ¿no? en el día de ayer Independiente paró el 11 ideal para bueno tenés temática para hablar otro capaz que le gusta DocSoon entonces puedas escribir una nota sobre DocSoon no sé hay un montón de cosas para escribir problemas en el barrio inseguridad todas esas cosas ustedes la pueden plasmar redactar y yo las voy a ir viendo lo voy a ir corrigiendo con ustedes y después los vamos a subir los vamos a subir ahí el que quiere participar en redacción tiene que decirme no puede zafar del proyecto no para aprobar acuérdense que van a hacer dos notas este año cuatrimestrales para aprobar ustedes tienen que tener aprobado hasta la actividad 5 significa que la 4 y la 5 entran dentro del proyecto la clase la actividad 5 es sobre objetividad subjetividad para lo de cuarto después el quinto tiene otras otras cosas más sobre cultura pero ustedes tienen que que tener esto ya asimilado tienen 10 días de ahora hasta adelante para que ustedes ya me empiecen a presentar también lo que algunos me deben deben primera segunda tercera actividad algunos algunos no hay casos que me entregaron hasta la actividad 3 acuérdense que la 4 es esta entonces entre la 4 y la 5 ustedes tienen que sacarse 7 o más de 7 para estar aprobando y al mismo tiempo tienen que estar dentro del proyecto o hacen parte del del podcast donde ustedes van a tener que como dijo Guillermo Díaz el chico este alumno que lástima que no salió el vivo dijo es como ser periodista un día exactamente lo que tienen que hacer ustedes es ser periodistas porque ustedes están estudiando comunicación y si van a seguir algo orientado a comunicación o periodismo van a tener que hacer esto así que la idea es que formen todos parte del proyecto o sea el que no está en el proyecto no me dice mira prefiero hacer radio o prefiero hacer redacción todo vale acá o sea hay una compañera que ya dijo que va a hacer redacción porque también quiere hacer el podcast o sea que ambas cosas el podcast a ver como no podemos hacer una radio o un simulacro de radio en la escuela donde vamos a tener un espacio donde se vuelva la presencialidad la idea es que cuarto quinto sexto estén en el proyecto y el podcast se hace grabando la voz de ustedes por eso ustedes tienen que saber redactar para entender y leer los titulares si yo hago un programa de radio voy a usar espectáculo falleció a los 81 años la cantante Milba se va una voz legendaria de la música italiana muy vuelta la página actualidad política íntegro honesto y muy valioso recordó el presidente aplausos y lágrimas de Junín en la despedida de Meoni se entiende o sea como se hace un programa de radio con estas dos noticias ya metidos flashes informativos entonces lo que ustedes tienen que saber es redactar para tener esta base entonces el podcast le va a salir perfecto en el podcast lo que ustedes tienen que hacer es grabarme la voz de ustedes se va a editar la voz de ustedes y esa voz después se sube al blog y una vez que se sube al blog se hace un streaming donde ustedes van a poder hacer play también ustedes mismos o los de sexto los de quinto los de cuarto todo lo que participan van a poder hacer play y se van a poder escuchar la producción que hicieron lo mismo con la nota con las notas de la redacción sea narrativo o periodístico ustedes van a poder tener un artículo escrito por ustedes entonces la idea es hacerlo más prolijo que haya y se va a seguir calificando con el proyecto este año tocó de esta manera el año pasado no hubo proyecto entonces por eso este año junté cuarto y quinto para lo de quinto recordar un poco lo que era narrativo y volcarse también a lo periodístico y a los de cuarto también sepan lo que es narrar y al mismo tiempo también saber lo que es periodismo periodístico periodístico entonces ustedes ahí tienen ya la base para armar el producto de ustedes la idea es armar lo más real posible algo que encuentren algo que escuchen lo que sea algo que observen lo que les dije es tampoco exponerse si hay algún caso muy de inseguridad no filmar desde su casa sino desde otro ángulo fíjense en siempre esas cosas o si no escribir describir algo algo que haya pasado alguien que necesita algo todas esas cosas se puede hacer manteniendo la estructura de la jerarquización de la información esa prima invertida una vez que la aprendieron no se olvidan más así que eso es todo o sea lo que es objetividad y subjetividad lo sacan de narración y de periodístico no quiero que saquen nada de internet por favor y después bueno por último la clase que viene si va a ser una clase donde van a ver en profundidad lo que es objetividad y subjetividad e hiper subjetividad así que que los dejo una última cosa yo no sé cuánto están pagando de fotocopia pero yo el manual este que es con el que vamos a trabajar todo el año está 7 se lo dejo 7.50 para el que lo precise tanto en la fotocopiadora a la escuela se lo dejo el que lo necesita me manda un mensaje y voy se lo dejo en la fotocopiadora a la escuela yo no sé cuánto están gastando pero este manual le sirve a los de cuarto le sirve porque le va a servir para este año y para el año que viene los que están en quinto bueno no solamente para este año pero si lo quieren comprar o no cada uno está 7.50 así que cualquier cosa informan me mandan un mensaje y necesito que los que ya van decidiendo qué es lo que van a hacer si van a hacer podcast o o la reacción me avisan así que bueno la clase por el MIT fue más extensa y por acá fue más acotada pero bueno no me quedó otra que volverla a hacer porque lamentablemente no se grabó así que le mando un saludo a todos y cualquier cosa cualquier consulta tienen mi whatsapp y estamos hablando estoy un poco medio medio raro porque estuve tomando mucho mate y tengo una acidez terrible por eso estoy medio como poniendo cara rara así que bueno chicos les mando un gran saludo y nos estamos viendo en el próximo MIT de la próxima clase y bueno vayan avisándome no se cuelguen por favor porque tienen pocos días acuérdense que se califica con dos notas este año no sea cosa que los de quinto se vuelvan a llevar la mayoría de mi materia te diga no es esa es muy simple lo que tienen que hacer pero si desaparecen no responden no mandan mensajes no yo la verdad que lamentablemente no tengo que descalificar no regalo nota jamás así que les aviso por si las moscas les mando un abrazo a todos y nos estamos viendo la próxima